El Instituto Nacional de Radio y Televisión hizo tres anuncios en el Congreso Regional de Lenguas Indígenas. El presidente ejecutivo del IRTP, Hugo Coya, informó sobre el lanzamiento de un noticiero regional en el Cusco en los próximos meses. Un noticiero binacional de quechua hablantes en convenio con Argentina y la difusión de programas AXI Añáñe en Brasil. Destacó además que esta institución ha incorporado contenido en lenguas originarias en diversos horarios. Hugo Coya remarcó que este es el pago de una deuda histórica con los pueblos peruanos. ¿Por qué nos llamamos TV Perú y Radio Nacional si somos TV Perú y Radio Nacional de aquellos que hablan exclusivamente castellano? ¿Qué pasa con los peruanos que no hablan el castellano? ¿Por qué nosotros declaramos canal nacional o radio nacional si efectivamente no consideramos a todas las personas, a todos los peruanos que son parte de nuestro país y que hablan nuestras lenguas originarias? Y desde ahí comenzamos un proceso que ya lleva aproximadamente tres años de incorporar contenidos, programas, no solo en nuestras plataformas, no solo a través de la radio, de la televisión, sino también en nuestras redes sociales de algunas de las lenguas originarias. Gracias. 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 Gracias.